¡Ey! ¿Estás escuchando? Reggaetón, HP, HP Y si, si, mami, está chula, que velas también Acuérdate de Acapulco y sus palmeras ¿Cuáles palmeras? Palmera, tu greña, que naco Mejor te invito a un buen perreo La muchachota, señalala por loca ¿Quién? ¿Yo? Como lo mueve, que a todos nos provoca Eso sí, eso sí Si tú tienes ese estilo pa' bailarlo pegadito Pégate poco a poquito, que eso me pone loquito Yo loco, loco, y ella lo quita Movimiento de cadera que me debilita Yo te vi bailando en la discoteca solita Tu caliente y yo chocolate, haces que me derrita De bailar tú tienes sed, yo te lo voy a quitar Si tú quieres que te den, pues ven y toma más La muchachota, señalala por loca ¿Quién? ¿Yo? Como lo mueve, que a todos nos provoca Eso sí, eso sí La muchachota, señalala por loca ¿Quién? ¿Yo? Como lo mueve, que a todos nos provoca Eso sí, eso sí Llama a la ambulancia que esto te causará infarto Siempre que me pego disfrutas como lo bato Tú abajo, yo arriba, pa' empezar el acto Ya lo imaginaste, ahora vamos a escutarlo Como lo mueve, así lo bate Cuando suena el ritmo lo hace bien salvaje Bate que bate, de chocolate Parezco de fresa, pero soy fraca La muchachota, señalala por loca ¿Quién? ¿Yo? Como lo mueve, que a todos nos provoca Eso sí, eso sí La muchachota, señalala por loca ¿Quién? ¿Yo? Como lo mueve, que a todos nos provoca Dale mamita, mueve las caderas Solo que tú quieras, tú dime qué esperas Como una fiera, tú lo meneas Tienes a todo el mundo en la lenta Uno ves y lo otro, Orson te trajo Menea, menea, lo que sea trabajo Muevelo, muevelo de arriba pa' abajo Te juro mamita, te vete en carajo Orson, escucha cómo se hace Jocelyn Un habanero con sal y limón Para tu carne yo tengo estazón Eres aceite para mi motor Cuando me pego en mi ser descontrol Esta loquita, esta bien rica Cuando se acerca el cuerpo de risa Mamita linda y apretadita Marona en piso, bradera arriba Yo te lo bato, yo te lo rozo Sabes que mis besos están bien picosos Si yo te beso, te descontrolo Soy para ti como miel para osos Dale partito, dale hasta el piso Con mi movimiento hasta el flotequito La diabla canta con este ritmo Cuando yo te bailo te pongo loquito La muchachota, señalala por loca ¿Quién? ¿Yo? Cómo lo mueve, que a todos nos provoca Eso sí, eso sí La muchachota, señalala por loca ¿Quién? ¿Yo? Cómo lo mueve, que a todos nos provoca Eso sí, eso sí Oye, se acaba de bailar a la vieja más loca de la banda para... ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile la loca? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile? ¿Qué baile la loca? ¿Qué baile? Y lo tiro así, lo meneo acá Y lo tiro así, lo meneo acá Eso es todo, yo soy la diabla, la diabla Junto a Orzón, la caricatura Reggaeton HP HP, HP, HP Dímelo a antena, dímelo a antena Un perreo pa' que bailen las nenas Reggaeton HP, HP, HP Ya vámonos Orzón ¿A dónde? Pues ya vámonos a la casa No, ya para la antena, yo sin tarde Parale No, 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 no Reggaeton HP Reggaeton HP